Sarcófago del tercer signo, altos de costa. Mirad que espadas. Ah, te tengo otra visita para hacer guapa. Una bañera del tercer siglo antes de Cristo. Mira, una bañera del tercer siglo antes de Cristo, fíjate. Qué pasada, chaval. Mira nomás aquí, esto. Fragmentos de la reconvención son como mosaicos. Como malos. Mira, loco. Esto parece de Jade. Ah, es en Provisión. Hola. Hola, 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 hola. Escripciones. Mira. Mira. Mira, un barro, Alicia. Parece puntas de hacha, mira, como una especie de hacha. Mira, esas parecen las esculturas que hacen con la punta de un arte. Aquí puedes coger ideas para hacer réplicas. En tus clases de escultura quedas. Sí, ya. Eso mira, veamos si nos lo dice lo que es. A ver. Mira, es de Mesopotamia, dos siglos antes de Cristo. Figuras de Mesopotamia. Que es donde es Arabia Saudí, Irán, toda esa parte de ahí. Babilonia, Persia, son todos de esa época, más o menos. Sí, sí. Sí.